¿Qué onda mis chiquillos traviesos? ¿Cómo están? El otro día me encontraba viendo una de mis películas favoritas Conocida como Alicia en el País de las Maravillas Pues es una de las películas más conocidas que yo sé que tú conocerás Pero me preguntaba cómo es que se ven los actores en la actualidad Y es por eso que tu patroncito te ha traído este sabroso video Para que puedas ver el antes y después de los personajes más conocidos de Alicia en el País de las Maravillas Y déjame decirte que el cambio es exquisito Pero eso no es todo si dejas tu sabrosito like Mañana amanecerás más guapo que hoy Así que ya sabes que tu patroncito se preocupa por ti Orale este carnal si me comprende Mia Wazikowska, mejor conocida como Alicia Es una gran actriz australiana Nació el 25 de octubre de 1989 Y en la actualidad así es como luce a los 30 años de edad Johnny Depp Johnny Depp, mejor conocido en la película como el sombrerero loco Es un actor, productor y músico estadounidense Nació el 9 de junio de 1963 Y en la actualidad así es como luce a los 56 años de edad Elena Bonancarter, mejor conocida en la película como la reina roja Es una gran actriz británica Nació el 26 de mayo de 1966 Y en la actualidad así es como luce a los 53 años de edad Anne Hathaway, mejor conocida en la película como reina blanca Nació el 12 de noviembre de 1982 Es actriz estadounidense Y así es como luce en la actualidad a los 37 años de edad Crispin Glover, mejor conocido en la película como Sota de Corazones Es actor de cine, así como escritor y músico Nació el 20 de abril de 1964 Y en la actualidad así es como luce a los 55 años de edad Geraldine James, conocida en la película como Lady Ascot Es una gran actriz inglesa Nació el 6 de julio de 1950 Y así es como luce en la actualidad a los 69 años de edad Y eso es todo mis chiquillos traviesos Dime en los comentarios qué personaje cambió más para ti O cuál es tu favorito Nos vemos en el siguiente video